Bueno, ahorita estamos en preparativos en Lima. Ya empezó la preparación, ensayos, estamos compitiendo con 70 chicas. Ya la verdad la competencia está muy fuerte. Lo importante ahora es que después de 20 años representando a Puno, lo importante es hacer de que Puno sobresalga, sobresalga en todo este tema. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar más en lo que es actividades sociales, mostrar un poco lo que es la cultura que tiene Puno, es lo que queremos. Y bueno, yo pido a todos también el apoyo, el apoyo en lo que es en esta participación. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan en la página de Facebook como Mis Perú Puno. Y bueno, este 24 de junio ya se va a empezar con una primera eliminatoria. Y bueno, la verdad la competencia está muy fuerte y yo lo que pido es el apoyo de todos aquí en Puno. ¿Y cómo te sientes tú al representar a tu ciudad? Bueno, la verdad yo estoy muy emocionada, muy, muy, muy emocionada porque es un certamen muy importante, ¿no? Es muy importante y lo que yo quiero es de que Puno sobresalga porque Puno tiene unos lugares turísticos muy, muy, muy bonitos que a veces no están, no todo el mundo lo conoce. Entonces lo que queremos es eso y bueno, yo voy a poner todo en mi parte para dejar en Puno en alto en esta competencia. Bueno, para culminar algo que quisieras decirle a nuestra población. Bueno, pedirles de que el apoyo de todos ustedes en todo lo que va a ser esta competencia que recién está empezando, voy a prepararme muy bien, voy a poner todo en mi parte, voy a hacer que Puno sobresalga bien y sobre todo el apoyo de todos, ¿no? El apoyo, muchas vibras positivas, esto es lo que yo necesito ahora.